He salido de casa y se pone como a llover, no, no me jodas ¿Qué pasa loco? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, se va acabando el año chavales Estamos ya ahí casi a mitad de diciembre Ahora mismo estoy yendo a casa de mis padres, que voy a grabar el especial navidad allí Espero que va a quedar un vídeo bastante chulo y sobre todo que no os esperáis Pero bueno, hoy os quería contar otra cosa Está terminando el año, como os decía Y el canal la verdad es que ha ido como un tiro Realmente empecé a subir vídeos al canal en junio, me parece, o algo así Ahora lo revisaré Somos casi 8.500 o hemos pasado los 8.500 ya Lo cual me parece una pasada para solo en 5 meses o una cosa así Así que os quiero proponer una cosa para darle un poquito más de chicha todavía al canal Os voy a proponer un reto, un pacto entre vosotros y yo Si conseguís, compartiendo con vuestros amigos, compartiendo las redes sociales, dándole like a todos los vídeos para que salgan recomendados Haciendo todo, todo, todo lo que podáis Para que antes del 31 de diciembre a las 12 de la noche, es decir, antes de que termine el año Hayamos llegado a los 10.000 suscriptores Y ahora es cuando vosotros decís, vale, nosotros vamos a hacer todo eso, pero tú algo tendrás que hacer a cambio por nosotros Pues os voy a proponer algo que creo que os va a parecer interesante Pase señor Quiero que en los comentarios de este vídeo me pongáis un reto, vale La mayor locura que se os ocurra, pero dentro de que sea posible hacerlo, vale Es decir, Kira, vete con la moto al Polo Norte Pues obviamente no voy a poder hacer eso, ¿no? O Kira, ve a un control de la Guardia Civil y sáltatelo Pues eso tampoco lo voy a poder hacer Decidme retos que realmente sean posibles hacerlo Y sobre todo vamos a intentar que esto sea algo divertido, ¿vale? No me digáis, Kira, vete en moto y tírate por un barranco, joder Decidme cosas que sean guays, que sean divertidas Que nos podamos reír todos vosotros viéndolo y yo haciéndolo Y os prometo que si antes del 31 de diciembre a las 12 de la noche Hemos pasado la barrera de los 10.000 suscriptores Yo hago el comentario más votado El reto más votado, el reto más repetido Para que todo esto sea fluido en los comentarios Lo suyo es que antes de escribir vuestro reto Veáis si alguien ya ha escrito lo mismo que vosotros habéis pensado Que puede pasar Y en vez de volverlo a escribir Le deis like a ese comentario Así que el comentario con más likes o el más repetido Pues será el que yo termine haciendo Si conseguimos llegar a los 10.000 suscriptores Y esto es lo que os quiero informar hoy Como veis, me pongo en vuestras manos Así que ya os digo, de vosotros depende De que recomendéis el canal a vuestros amigos De que recomendéis el canal en vuestras redes sociales De que les deis like a todos los vídeos Para que puedan salir más recomendados Y más gente lo vea y más gente entre Estoy en vuestras manos Tanto para conseguir el reto Como para ver qué se os pasa por esa mente perversa que tenéis Y qué reto me ponéis vosotros a mí Así que nada locos, hasta aquí el vídeo de hoy Voy a ir a casa de mis padres a grabar en especial navidad Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! Oye, es que salir a grabar un motovlog Y se pone a llover, macho Madre mía con la ley de Murphy ¡Me cago en todo, hombre! Tengo 5 días de fiesta 5 días he tenido de puente, ¿eh? Todavía me quedan 2 Pues de esos 5 días De momento va lloviendo 3 3 malditos días lloviendo, tío Además es que con esta carcasa Bueno, con esta y con ninguna A la que le podáis poner micro Se puede grabar lloviendo Porque va abierta por un lateral Así que Tocáis a toda pastilla para casa Por lo menos hoy no hace mucho frío La verdad es que se va bien Por lo menos por aquí, por dentro del pueblo Seguramente si salgo a carretera como el otro día me muero Pero ya sabéis que cuando llueve hace mejor temperatura No sé si lo podéis oír pero no veas como petardea cuando reduces Casi se me cae la moto De esto que pones la pata y la pones mal Joder Menos mal que no pesa mucho Y soy fuerte Que si no La reviento contra el suelo, tío No veas si me ha pasado veces eso, eh Que crees que has puesto la pata Pero la has solo medio puesto Y se te cae de costado la moto Y por suerte siempre la cojo, tío Me ha pasado como unas 4 veces Y por suerte siempre la he cogido Tengo suerte La suerte que no tengo para grabar Porque se pone a llover Pues la tengo para que no se me caiga la moto Alguna ventaja tenía que tener, hombre No todo van a ser desgracias ¿Qué pasó?, ¿qué pasa? ¡Hala! Se me ha acabo ¡Gracias! ¡Gracias!